Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y este vídeo, bueno, no va a ir sobre el Captain Tsubasa, como habréis visto por el título, sino que vamos a hablar sobre Stadia. Stadia, como queráis pronunciarlo. ¿Qué es Stadia? Stadia es una plataforma, no es una consola, exactamente, aunque en su día se haya vendido mucho la idea de que era una consola, porque en su día, si tú querías adquirir Stadia, lo que te hacían era que te enviaban un mando a casa, entonces tú comprabas el mando y es como compraras una consola. Pero no, no tiene nada que ver. Stadia es más bien una plataforma, una plataforma como Steam, como Origin, Ubisoft, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué tiene de especial Stadia? Pues lo que tiene de especial Stadia es que a diferencia de las otras plataformas, que tú te descargas la plataforma y luego te descargas el juego, aquí no, aquí directamente no tienes que descargar nada. Para móviles tienes una aplicación, si quieres, la aplicación de Stadia, si no quieres jugar, como os voy a enseñar ahora, desde el propio buscador de Google, desde el propio explorador. Está grabando. Daré por hecho que sí, que está grabando. Sí, está grabando. Bien, a lo que voy. ¿Qué es la diferencia con las otras plataformas? Una de ellas es que en Stadia no tienes que descargar absolutamente nada. Tú entras con tu cuenta a la página de Stadia, que lo vamos a ver ahora enseguida en mi página, y simplemente nada, le das al juego que quieras jugar y juegas. Entonces, ¿dónde se produce? Pues todo esto se produce en lo que es la nube, por así decirlo. No se produce en vuestro dispositivo, ni en vuestro ordenador, ni en vuestro móvil, ni donde juguéis, ni en vuestra tablet, etcétera. Sino que todo el juego se produce en otro sitio, y digamos que vosotros veis la imagen, por así decirlo. O sea, cuando vosotros hacéis clic en vuestro ratón, teclado o mando, o en la pantalla táctil, ese clic va al servidor donde esté el juego, el juego lo recibe y a ti te envía la respuesta, que es la imagen. O sea, no ocurre en tu consola, ocurre en un servidor lejano, donde esté, y es como si jugaras, bueno, es como no, juegas a distancia, y esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que, como he dicho, no tienes que descargar absolutamente nada, por lo tanto puedes cambiar muy fácil de juego, todo es en digital, no necesitas nada físico, y no te ocupa espacio. Si te descargas la aplicación, pues te ocupa el espacio de la aplicación, y si no, nada te ocupa espacio, porque esto es el buscador, el explorador de Google, pones Stadia y ya está, no te ocupa ningún espacio. Otra ventaja es que no estás limitado, si a ti, si tú tienes una buena conexión a internet, o el wifi donde estés es bueno, y tu móvil, o tu dispositivo, tu ordenador, lo que sea, hace que el Google funcione bien, funcione más o menos fluido, pues quitando eso, o sea, no estás limitado a tu dispositivo, o sea, puedes tener un ordenador de hace, no sé, siete años, y jugar un juego, por ejemplo el FIFA 22, que ha salido y está en Stadia, y lo puedes jugar perfectamente en Stadia, como lo estuvieras jugando en la Play 4, o en el propio Steam, y no necesitas los requisitos que te piden, porque tú no, como he dicho, el juego no vas a iniciarlo tú, tú simplemente digamos que es como si estuvieras viendo una película interactiva, o sea, juegas el juego a distancia, para que se entienda, no sé cómo explicarlo mejor. Entonces no tienes requisitos mínimos, quitando los, bueno, los de que te funcione Google Chrome bien, entonces eso está muy, muy bien. Y básicamente esas son dos de, bueno, luego os puede buscar muchos más, como decirlo, muchos más, no sé hablar, muchos más pros, muchas más ventajas, pero para mí esas dos son, esas tres, perdón, son las importantes. Uno, la flexibilidad, y que puedes jugarlo en cualquier dispositivo móvil, en cualquier ordenador que te funcione el Google Chrome, para poder entrar en Stadia, puedes jugarlo incluso en la tele, si tienes un Chromecast, lo único que en la tele, pues claro, necesitas un mando. No hace falta el mando de Stadia, hay mandos compatibles, si quieres comprar el de Stadia, el de Stadia, pero si no, hay mandos compatibles, con los que tú puedes jugar en el Chromecast, y hay muchísimos Chromecast compatibles. Luego, otra, eso, esa es una de las ventajas, la otra ventaja es que no te ocupa espacio los juegos, entonces, pues es muy fácil, simplemente cierras un juego y abres otro. Y la otra ventaja que veo es que puedes jugar en dispositivos relativamente anticuados, o dispositivos que, de otra manera, que no fuera por Stadia, pues no te funcionaría hoy en día en los juegos actuales. Y ahora lo que vamos a ver es la lista de juegos que tiene, y luego hablamos de lo que es la Stadia Pro, sí, Stadia, 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 Stadia Pro, y cómo funciona el tema. Tú para jugar aquí, simplemente necesitas una cuenta, que es tu cuenta de Google, inicia sesión y ya está, no tienes que pagar nada, no tienes que registrarte de ninguna otra manera. Los dos únicos pagos que tienes son los juegos, que claramente tienes que comprarlos, y si te haces el Stadia Pro o Stadia Pro, pues tienes estos juegos, que vamos a ver ahora, y vamos a verlos mejor después, estos juegos, mientras tú tengas el Pro, son gratuitos. El Pro son 10 euros al mes. El primer mes es gratis, así que si queréis probarlo, para ver si os funcionan bien en vuestros dispositivos, sin comprar nada, simplemente cogéis el mes gratuito, y, o sea, vosotros cogéis, vais, prueba de Stadia gratis durante un mes, y una vez que habéis hecho el registro, y metéis la cuenta, una cuenta bancaria, y etcétera, etcétera, que os cobran un euro por adelantado, pero luego os lo devuelven, ahora os lo explico, bueno, metéis todos vuestros datos, continuáis, y ya tenéis el, ya estáis, pues, registrados a la mensualidad del Stadia Pro. Una vez que ya lo habéis hecho, pues automáticamente ya podéis cancelarlo, y vais a seguir teniendo el mes gratis, o lo canceláis, pues, en cualquier otro día, que podáis o que queráis. Tenéis que cancelarlo antes de que pase el mes, porque si no, se renueva automáticamente cada mes, y son 10 euros al mes. Cuando lo haces por primera vez, te cobran un euro, pero cuando tú cancelas la suscripción, ese euro te lo devuelven. Entonces, en realidad, sí que es gratis, solo que te cobran como ese euro de fianza, ese euro por adelantado. Y tienes, pues, el juego, porque es solo el Hitman 1, si quieres el resto los pagas, el 2K21 del Golf, tienes el MotoGP20, el Republic, que está chulo, está bien, a mí me gusta. ¿Qué más hay por aquí, guapo? Tienes muchísimas cosas guapas. Tienes el ArcV, que esto, por ejemplo, aquí, el ArcV, bueno, el Arc, no sé por qué lo digo ArcV, Arc, Survival, Emborbel, el Arc. Tienes el Arc, que a mí, por ejemplo, el Arc en la otra plataforma no me funciona. En su otra plataforma, que ahora no me sé el nombre, Origin, sí. Ahí no me funciona, porque, bueno, no tengo un ordenador lo suficientemente potente, al parecer, para que lo tire, algo raro, pero aquí me funciona. Bueno, también el Mafia 3, que está chulo, es, bueno, Control, que Control también me gustó bastante en su día cuando lo jugué. Tenéis, tenéis una cantidad de juegos, pues, interesante. Y van metiendo más. Luego, vosotros, pues, podéis comprar los juegos que queráis. Vale, hay muchísimos juegos, pero muchísimos, una barbaridad. Está el Far Cry 6, bueno, la edición de oro, los Life is Strange, estos, los nuevos. Bueno, nuevos, sí, los nuevos. También el juego de Peppa Pig, si lo queréis, el juego de Venten, si lo queréis. También está por ahí el FIFA 22, y tenéis las dos ediciones, la normal y la Ultimate. La Mafia 3, la edición definitiva. Y, bueno, tenéis la gratis para probarla. También tenéis los Assassin's Creed, pero vamos a hablar de otra cosita relacionada con los juegos de Assassin's Creed y de Ubisoft. Tenéis el Watchdog Legion, o sea, bueno, el tercero. Este, el nuevo, Life is Strange, True Color. Los colores de la verdad, o como se pronuncie. Los juegos de Silent Hill, también están por aquí. El Maiden, o sea, el NFL 22. Las dos ediciones. Tenéis muchísimos juegos. También el de los Vengadores, o sea, tenéis muchísimos juegos actuales. Y, por ejemplo, para el de los Vengadores y mi ordenador no me funcionaría, porque no tengo los requisitos mínimos. Pero gracias a Stadia, si quiero, podría jugarlo. Simplemente compro el juego y ya está. Los juegos que compréis son vuestros. Aunque no tengáis el Pro, son vuestros. Mientras tengáis la cuenta de Stadia, tenéis el juego. Y podéis jugarlo donde queráis. No necesitáis tampoco descargar nada, lo repito. Bueno, tenéis muchísimos, muchísimos. También tenéis los Resident Evil, o sea, tenéis muchísimos juegos. Y van metiendo, van metiendo de continuo como en los otros. O sea, que está guapísimo. Luego, otra cosita guapa que tiene, que no está por aquí, es que Stadia está asociada con Ubisoft, o con Ubisoft, como se pronuncia. Y esto voy a ver si lo puedo ver, si os lo puedo enseñar aquí, en mi cuenta. Esta es mi cuenta de Stadia. A ver si quiere. Stadia, como bueno. Y bueno, hay juegos en oferta, por supuesto. Cuando cogéis el Pro, os dan 10 euros de descuento en un juego que queráis. Y lo que estaba buscando eran los juegos de Ubisoft, que tendría que aparecer por aquí. Por algún lado, la publicidad de ellos. Bueno, aquí van puestos por categorías, demos. También tenéis bastantes demos para probar. Las demos, lógicamente, no tenéis ni que tener el Pro, ni pagar tampoco. Pues no sé dónde está. La verdad. Vamos a ver si noticias o novedades. Bueno, la cuestión es que tenéis una suscripción a Ubisoft, que podéis coger. Y entonces tendréis acceso a todos los juegos de Ubisoft gratuitamente. Y quería enseñaros eso, pero es que lo han complicado para encontrarlo. Y está mirando a ver si aquí en las noticias... Vaya, no quiero escalar nada. Si aquí en las noticias, aparecería por algún lado. Pero, bueno, no sé por dónde está. La cuestión. Porque esto, cuando no quiere, no quiere. Bueno, mientras busco eso, vamos a seguir. Cositas, 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 cositas. Bueno, nada, vamos a probar un juego para que veáis. Lo dicho, podéis jugarlo en muchos dispositivos. No necesitáis ningún tipo de parafernalia. Y, bueno, eso vamos a probar. Como tengo el Pro, y, bueno, tengo el Pro cancelado, pero todavía tengo el Pro. Por cierto, esto funciona con cada cuenta de Google. Entonces, bueno, entre nosotros, pues podéis conseguir el Pro varias veces. Conseguís el Pro un mes. Luego, pues cogéis otra cuenta de Google, entráis con otra, conseguís el Pro otro mes, y así, así, así. Y para países en los que no os funcione, si sois de habla hispana, pues podéis utilizar una VPN. Y meteros, pues, coger una VPN, una dirección IP de alguna ciudad de España. Y, pues, ya podríais jugar. Vamos a ver los juegos que yo tengo, que son los del Pro. Todos estos son gratuitos, jugados recientemente, vamos a poner por título, porque he probado unos cuantos. Y vamos a jugar, pues no sé, vamos a jugar al Hitman, por ejemplo, que está bastante chulo. Lo tengo, de hecho, en tres formatos, en tres plataformas distintas, contando esta, que, bueno, aquí no es exactamente mío, pero... Y, bueno, vais a ver un poco... Y os digo que la calidad, la calidad se mantiene bastante bien. O sea, podéis incluso en el propio móvil... Voy a bajar el volumen para mí. Y luego también igual lo bajo para vosotros. Lo que es el tema de la calidad, se mantiene muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A ver, hay que entender que estáis un poco limitados. O sea, es lo que hay. Pero también el tema de la calidad, tengo que explicaros una cosa, una pequeña peca, y es que si no tenéis el Pro, lo máximo que vais a poder jugar, de lo que dé el juego, es 1080p. Y si tenéis el Pro, podéis jugar hasta 4K, siempre que vuestras pantallas y el juego y todo eso lo dé. Y entonces, bueno, hay que entender eso. En mi caso, tengo un poco limitado incluso el Hitman, por, bueno, por mi pantalla, por mi ordenador. Básicamente está grabando, sí. Pero funciona muy bien. Hay mucho que... Bueno, vamos a... Por aquí tenemos el Pro con entrenamiento. Vamos a hacer la historia. Bueno, tengo que... Vamos a saltar todo esto, porque ya me lo sé. Tengo que conseguir estos dos objetivos. La planificación, pues... No quiero el arma, de verdad. Es que no me gusta el arma. Pero bueno, vamos a ver qué puedo por aquí guardar. Vamos a guardar el patito de goma. El smoking, la moneda y el cable de fibra. La moneda sirve para distraer, tampoco es que tenga más. O sea, tengo estos tres armas solo. Estas tres armas. Vale, ropa solo tengo a esta, formal y casual. Clásico. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a jugar. El objetivo es matarlos de cualquier manera, si no me equivoco. Eh... A ver, dificulta novado. No vamos a complicarnos la vida. Ya que es para que veáis. Objetivo, objetivo, muy bien. No me pone la manera. Entonces, supongo que será cualquiera. Hay, por ejemplo, en el tema del Hitman, sí que hay pequeñas diferencias al juego. Pero hay que entender que está adaptado. Un poco. Entonces, bueno. A ver, la calidad... Como he dicho, baja un poquitín. Sí que es verdad, en comparación con lo que puede ser del ordenador y demás. Pero, como veis, tampoco se ve mal. No son... Gráficos malos. Y hay que entender que no necesitáis compraros una consola. Eh... Entonces, bueno. Tampoco necesitáis descarga. Estáis jugando a distancia. Eh... Hay que entender muchas cosas. Vamos a coger el explosivo. Que está aquí, si no me equivoco. Que no sé si podría entrar. Bueno, he cogido un maletín. Que no sé para qué es el maletín. La verdad. Vamos a escuchar, porque así, pues, vemos alguna oportunidad. Bien. Ya tenemos una oportunidad. Vamos a ver si podemos llevar a cabo las oportunidades y matarlos así. Eh... Vale. Necesitaría... Pues poder acceder aquí. Cosa que no voy a poder. De esta manera. Es gracioso que estén todas las puertas abiertas. Todo lo que voy a intentar... Es esto. Permitidme guardar. Siempre hay que guardar. Bueno, lo hemos dejado inconsciente. Vale. Mala mía, mala mía. Eh... Nada. Vamos a cargar otra vez. Mala veía. No me digo... No sabía que había alguien más. Entonces, bueno. Por eso hay que cargar siempre. Ahí se lo puedo matar fácil. Bueno, matar. Hay que dejarlo inconsciente. Si lo mata, se quita puntos. Pero volvamos al tema del Stadia. Como ves, pues, juega bastante bien. Carga rápido. Eh... Vale. Aquí le ha tardado un poco la carga. Ahí tiene sus pequeñas cosas, por supuesto. Muy bien. Lo que vamos a hacer... Es esto. Y nos vamos a meter aquí dentro. Porque viene este señor a mirar. Entonces, bueno. Como viene a mirar, porque se rompe el cristal. Pues hay que esconderse. Vale. He encontrado el cuerpo. Y ha pedido ayuda. Los puntitos blancos que se ven en el mapa son... La gente... O los NPCs que si me ven, me detectan. O sea, saben quién soy. Bueno, saben que soy un intruso. Entonces, tengo que esconderme de ellos. Bueno, ahora van a coger el cuerpo. Se van a llevar el cuerpo. Ya sé cómo funciona el señor este. Bueno, lo dicho. Luego también tenéis ajustes. Oye. Poquitos o poquitas opciones. En tema de gráficos y demás. Pero podéis cambiar alguna cosita. Bueno. Los brillos y demás. No podéis cambiar la calidad porque no es... Al igual que un ratón teclado. Tampoco los controles y demás. Porque no pertenece a vosotros, como he dicho. Esto está en un sitio. Y ahí es donde te conectas. Y bueno. Es lo que hay. Entonces sí que se ve que la calidad, pues oye. No es la mejor. Pero... Hombre, para mí esto no es ni 1080, creo. No sé. Pero aún así está bien. Es jugable. Y si no tienes otra manera. Si no tienes dinero para comprarte una consola de última generación. O un ordenador de última generación. Y quieres jugar juegos actuales. Como hemos visto. El Resident Evil. El FIFA. Cositas actuales. Que han salido ahora. Estos dos últimos años. Este último año. Pues esta es una opción. Simplemente tienes que comprar el juego. Y ya está. Entonces no sé. Me parece útil. Vale. Pero no quiero. ¿Qué tenemos aquí? No sé por qué tengo una cámara. No sé. Da igual. Lo mismo que no sé por qué tengo un baletín. Pero da igual. Bueno, mi idea es seguir al punto este verde. Sin que me vea nadie. Así que. Perfecto. Lo bueno de un buen disfraz. Que puedes ir donde quieras. Vale. O sea. Ese es mi objetivo. Ese señor. Luego se escondía por ahí. Bueno. Se escondía. Ahí va en lo que es el laberinto este. Si eso no lo recuerdo mal. Y ahí es donde le podía pillar. Aquí simplemente hay que esperar. Ya está. Ya está. No te piso al jardín. Tranquilo. Vale. Ahora es cuando se mueve. ¿Se va o no se va? No lo sé. Ahora ya ni lo recuerdo. Yo juraría que sí. Que sí que se iba. Pero bueno. Luego hay por aquí los seguratas estos. Que los puedes dejar inconscientes. También para evitar problemas. De hecho vamos a guardar. Jugaré un poquitín más. No voy a jugar hasta acabar la misión. Simplemente para que veáis. Cómo funciona el tema. Cómo funciona el juego. Y ya está. Porras. Vaya. Han encontrado el cuerpo. No pasa nada. Están inconscientes. No están muertos. Así que. Simplemente los despertarán. Y listo. Al darles por detrás. Pues no saben. No saben quién ha sido. Así que bueno. No hay problema. Me arriesgaré a salir. Vamos a arriesgarnos a salir. Vale. No me arriesgo a salir. Ahí viene uno corriendo. Quería arriesgarme para esconder el cuerpo. Pero no, no. Han traído a dos. Para despertarlo. Ahora sí. Según la cabeza. Me van a pagar. Me van a pegar de disparos. Bueno. Me van a disparar. Básicamente. También otra cosita. Es por ejemplo. En el ordenador. Si yo juego el Hitman. Se me calienta el ordenador. Porque tira de mi propia gráfica. Y etcétera. Etcétera. Y bueno. El procesador. Y todas esas cosas. Y aquí. Quieras o no. Estás como jugando un juego de explorador. Entonces. Bueno. Del Google Chrome. Entonces no se me calienta el ordenador. Y eso está también muy muy bien. O sea. Tiene muchas ventajas esto. Y puedes guardar el móvil. Todas esas cositas. Y está muy muy bien. Cosas que como digo. Pues de otras maneras. No se podría jugar. O sea. Ya me explicas. Cómo juegas el FIFA. Si quieres en el móvil. Sin contar. Esta. Esta manera. No tienes cómo. Entonces. Esta es una buena manera. Bueno. De hecho. Es la única manera. Pero. Sí, sí. Está todo perfecto. Todo maravilloso. Por favor. Ni me mire. Lo valo dejarles inconscientes. Es eso. Que están inconscientes. No muertos. Entonces. Bueno. A ver. Aquí la idea sería. Dejas a este. Y luego vas y. Dejas a ese. Rápidamente inconsciente. Pero bueno. Tiene sus. Peligros el tema. Bueno. Vamos a recuperar esto. Vamos a. Coger el malete. No, 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 no. Vamos a recuperar esto. Hombre. Que yo quiero el malete. Y nada más. A ver. Ah, vale. Era el F. Perdón. Y en cuanto al inventario. Perfecto. Y ahora seguimos. Vamos a guardar. Otra más. Pues acaso. Y como veis. Va fluido. Le doy una acción. Y contesta rápido. No. No va tarde. Cállate un poco. Vamos a utilizar su ropa. Bueno. Vamos a soltar mejor. Vamos a coger mi maletín militar. Y vamos a. Vale. Bueno. Hala. Callo un poco, hombre. Vale. Necesito el móvil. Gracias. Gracias. Y ahora se me permite. Me voy de aquí. Se ha quedado bugueado. Al menos el sonido. Lo llamaré. Pero desde un sitio más seguro. No desde aquí. Desde un sitio donde no me puedan pillar. Desde aquí. Oye. Tiene un buen aspecto. Con eso. Y la mochilita y todo. Si os interesa esto. Pues puedo probar más juegos. Traigo más juegos de. Del Stadia. O Stadia. Y bueno. Aquí podéis ver. Por eso dura un poco el gameplay. Para que veáis. Para que veáis un poco todo. Y como veis. Puedo salir rápido. Entrar rápido al juego. O sea que. No hay ningún problema. Tengo que hacer que me maquillen. Así que tengo que ir para adentro. Y que me maquillen. No me vas a prohibir la entrada. ¿Verdad? O sea. A ver. Mr. Kruger. Looking sharp. Es curioso. Por ejemplo. Es curioso. O sea. Le conozcan por la ropa. O no sé por qué. Pero. Luego no le conozcan por la cara. O sea. Tampoco es que se parezcan a nuestros personajes. Pero bueno. Sentarse como. El señor Kruger. Venga. Me voy a maquillar hoy. Aquí por ejemplo. Se nota un poco la calidad. O el tema de imagen. Unas luces que hay. Que eso no lo hay en el juego. Y en el mafia también pasa. Un poco. Que hay alguna luz. Algún objeto que no se ve muy bien. Bueno. Cositas. Cositas visuales. Pero repito. Hay que entender que. Solo pagas por el juego. No pagas por la consola. Entonces. Bueno. Es un servicio gratuito. Al fin y a cabo. Y. Y es lo que hay. Y hombre. Y con el tiempo lo mejorarán. También ha cogido mucho. Mucho hate. No sé por qué. Mucho odio. Entonces. Claro. Si la comunidad odia esto. Pues. Pues no se puede utilizar. No se puede ver. Está el Kruger con el maletín. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que reunirme con alguien. ¿Y dónde está ese alguien? Ah. Ese alguien está arriba. Vale. Para ir arriba. Las escaleras. ¿Por dónde están? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a ver si conseguimos por lo menos eliminar a una persona. ¿Eh? Ah. Mi objetivo está aquí debajo. Qué fácil era eliminarlo ahí. Bueno. Ah no. De hecho es que creo que tengo que eliminarlo ahí. No. Hoy. Sí creo que tengo que eliminarlo ahí debajo. Bueno. Vamos otra vez para abajo entonces. Por aquí no. Por aquí era. ¿Verdad? Sí. Hola. ¿Qué tal? Adiós. No sé. Me apetecía. No preguntemos. Ahí están. Pasaré la hora los dos juntos. Dos. Vale. El otro está arriba. Hay una flecha hacia arriba. Mi pregunta es hacia arriba. ¿A dónde? Porque yo ya he ido hacia arriba. O sea. Ahí ya estoy arriba. Hay más arriba todavía. Entonces. Por aquí hay otras escaleras. Vale. Pues será por aquí arriba del todo entonces. Vale. 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 He entendido. Sí. Sí. Ah. Perfecto. Venga. Por favor. Abandone. Abandone. No sé quién es mirando. Cierre la puerta. Gracias. A ver. Tengo que eliminarte. Así que. Supongo que dejarte inconsciente no me servirá. Entonces me servirá esto. Y esconder tu cuerpo. Aquí dentro del armario. Perfecto. Vamos a coger el maletín. Vamos a coger este tarro. Que no sé ni idea qué es. Y nos vamos a ir lentamente. Buenas. ¿Qué tal? Pues perfecto. Ya hemos matado a uno. Bueno. El otro sería también fácil. Pero supongo que ya basta de vídeo por ahí. Entonces. Si queréis salir de aquí. Y simplemente dais dos veces. Bueno. Mantenéis. El escape. Y ya saléis. Salís del juego. Y ya está. Todo lo que hagáis en el juego. Se guarda. En sus puntos de guardado respectivos. Y bueno. También podéis hacer capturas de pantalla. Capturas de vídeo. Y un poco esto es mi opinión. Mi experiencia. A largo plazo. Con el Stadia. Para anular la suscripción. Vais a ajustes de Stadia. Compráis suscripción. Y aquí pues la anuláis. También tenéis YouTube. Para poder retransmitir lo que juguéis. Y bueno. Esto más o menos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. De la like. Suscribíos. Compartidlo. Si os parece interesante. Podéis probar. Lo dicho. Tenéis un mes gratis. Con varias cuentas. Pues tenéis varios meses. Así que bueno. Podéis aprovechar. Podéis. Probar demos. Podéis. Cositas muy guapas. La verdad. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. De la like. Suscribíos. Compartidlo. Poned lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.